Hola a todos y todas, soy Ostea Gualtebre del mes de febrero, o lo que viene siendo lo mismo, los libros que voy a leer en este mes de febrero. Bueno, no os asustéis porque son muchísimos, muchos son de lecturas conjuntas que aunque vaya a estar leyendo este mes no las voy a acabar, sino que como se va leyendo portándose en otros meses. Bueno, por una parte no tengo aquí la portada, pero esta es la peregrina de Isabel San Sebastián, ya voy por aquí para que más o menos os hagáis una idea, tampoco me queda tanto. También Zafiro de Castinguer, que es la segunda parte de una trilogía, faltaría la tercera parte, para que os hagáis una idea voy por aquí. Y también tenemos, si nos me caen, Tu nombre después de la lluvia de Victoria Álvarez, el primero de la trilogía, que hoy se está dividido por tantas y llevo leído esto. Y también una relectura que estoy haciendo es Harry Potter y la piedra filosofal, que la leí como hace año y medio, no me había gustado, entonces quiero volver a leerla y ya llevo leído esto. También voy a acabar la expedición de Stephen King, que son de historias cortas, y bueno, voy por aquí, me quedan dos historias nada más. También una corte de losas y espinas de Sarah J. Más, este aún no lo tengo empezado, pero espero empezarlo en breves. Luego las siete muertes de Billy Harcassel, de Stuart Turton, que bueno, he tenido las tandas y llevo leído ya todo esto. También tenemos, no tengo aquí la portada, pero sí el libro de la cabaña, de Natasha Preston, llevo leído esto. También tengo a Anabel de Lina de Stotter, que aún no lo empecé. De este tampoco tengo aquí la portada, pero bueno, lo podéis ver aquí, que es el sótano de Natasha Preston. Llevo leído, si podéis ver, toda esta tanda. También atrapada en el tiempo, de Diana Gabaldón, que es el segundo de la trilogía. Y bueno, ya llevo leído más o menos todo este trozo. También el temor de un hombre sabio, de Pate y Locos, que también es el segundo de la saga, creo que es. Ya llevo leído todo esto. También tenemos Vesnudando a la Bestia, el segundo de la saga de Tiger Rose de Lachael Bells, que ya llevo leído todo esto. Como veis, va mucho de sagas, porque este año quiero acabar bastantes sagas. Tenemos también el juego del ángel de Carlos Gryzafón, segunda parte. Y podéis ver que llevo todo esto leído. También tengo Orgullo y Prejuicio, que aún no lo empecé. Pero estoy deseando poder empezarlo ya. A ver, que tengo ya aquí excesivos mundos. También quería leer... Las Flores del Frío, de Silvia Garlandi. Garlandi, perdón, es que ahí están divididas las tandas. También Heridas Abiertas, de Gilead Flynn. Y por último, Ofrenda a la Tormenta, de Dolores de Rondo, que es el tercero de la saga de la trilogía del Bactán. Y bueno, este es el TVL del mes de febrero. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal. Y lo compartís en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias.